Hola, soy Aleja y yo me llamo Rosy de Durcal. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Gracias. Hola a todos, yo soy Aleja, ganadora del desafío de Vox 2023. En un momento me desesperé, la verdad me desesperé bastante, pero mi lema siempre es perseverar, al que persevera alcanza. En algún momento me concentré, lo hice súper bien, logré remontar y fue creo que una definición épica. Bueno, más insegura sin duda fue la definición, la última definición, y más segura fue el laberinto, me encanta ese tema así como de arrastrarme, de meterme por huecos y demás. Sí, bastante, tuve una confusión en la sacada de las escaleras y si no hubiese sido por ellos, sigo haciendo fuerza inválida, entonces me funcionó muchísimo y les agradezco demasiado por su apoyo. De por sí, creo que eso me ha caracterizado bastante, soy muy buena definiendo, en puntería siempre me ha ido muy bien, sabía que ese era mi punto, entonces dije, llego, me relajo, me concentro y lo hice, creo que hice un tiempo récord. No, fue demasiadas emociones, primero me dejó una gran enseñanza en creer en mí, porque tuve muchas inseguridades a lo largo del programa y mira, por fin lo logré, entonces era como en shock, estaba en shock. Mi abuela, sin duda mi abuela, ella es fanática del desafío, ella me tenía bastante fea a pesar de que fallé y bueno, hoy puedo decirle, abuela, me gané el desafío. No, son mil emociones, la verdad, ahorita como que todavía no me las termino de creer, sabes, estoy muy contenta porque dije, Dios mío, lo luché bastante, pasé demasiados castigos, demasiadas pruebas, incluso en un momento entré como en depresión, porque nada me salía bien, pero mira, todo me funcionó, entonces creo que soy la mujer más feliz de este mundo. A todos los colombianos que me apoyaron, quiero agradecerles primero que todo y quisiera dejarles una enseñanza muy bonita y es que en la vida nada es perfecto y nada se te va a dar perfecto, cada quien tiene su proceso. El mío fue con bastantes fallas, sin embargo me encargué de que esas fallas me convirtieran en una gran competidora y no me dejaran de caer y creo que por eso llegué hasta este punto.